¿Qué sorpresas nos depara esta lucha? Pues como siempre, tengo que dar todo para agradarle a este público, que ahora es el mío, aquí vienen a mi tierra, le vamos a dar todo de nosotros. Nos da mucho gusto estar en tu tierra, nos han recibido muy bien, te deseamos la mejor de las suertes, aunque pertenecemos para X lado, pero todos ustedes son unos grandes radiadores. Muchas gracias, bienvenidos, va por ustedes. Gracias, son las palabras de yo, líder. Y como retador, en sustitución del Mosco, que al parecer no aguantó la golpiza de hace 15 días, Super Mega. Bueno, en este momento va apareciendo Super Mega. De veras, Super Mega, vienes con muchas ganas hoy, porque es tu, se puede decir, tu tercera lucha. ¿Qué pasa por tu mente? Es un gran ganador y aparte era tu amigo. Mira, mira, líder, mire, público, por favor. Mira, líder, lo que le hiciste al Mosco hace 15 días, se está redituando hoy. El Mosco no se ha recuperado de lo que le hiciste tú y Shiryu. Sí, mira, pero ¿sabes qué onda? Eres el campeonato de X-Law y eres el campeón de X-Law. Mira, una cosa sí te digo, en X-Law no hay reglas, no hay reglas en X-Law. Y ¿sabes qué? Yo te pido, no te pido, te exijo que esta lucha en escaleras la hagas conmigo. Sí. Bueno, son las palabras de Super Mega, que va a vengar al Mosco. Nos estamos enterando que hace 15 días el Mosco salió lastimado de esta lucha. ¿Qué nos deparará esto? Solamente viéndolo. Los invitamos a que observemos algo increíble, la verdadera lucha extrema, Escadera Letal. ¡Luchará a una torre general por el campeonato completo de X-Law. ¡Luchará a una torre general! 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 Para que veas que aquí los calicienzas son los mejores que los menos los chilenos. Recuerden que esta lucha se da la buena caída. El campeón penal de los embajadores que está arriba del río. Y aquí vemos preparándose a los dos contendientes. Tenemos a Super Mega, quien ha subido a vengar al Mosco por parte de X-Low. Ellos no son amigos en realidad, pero X-Low le ha conferido esta ambición a Super Mega. Y el actual campeón de X-Low, perteneciente a NWG, es Joe Lider, quien en este día defenderá su campeonato. Vamos a ver. Bueno, déjate contar Alberto, que en Furia de Titanes, Super Mega y Joe Lider hicieron una alianza. Y parecía que eran amigos en la función de Furia de Titanes. Aquí lo lleva con un candado, se sale. Super Mega es derribado por un derribe que empleó ahí Joe Lider, que ahora va a las cuerdas. Ahora esquiva Joe Lider a Super Mega y se lo lleva con un enganche a la lona. Ahora Super Mega es quien engancha ahí fuertemente. Fallando ahora un mortal al frente. Falla ahora el campeón. Rápido, estos dos gladiadores midiéndose. Vamos a ver, esta lucha es en escalera. El campeonato está ahí colgado. Patada al abdomen de Joe Lider contra Super Mega. Y lo lleva a las cuerdas, pero se sale Super Mega. Y ya va por la escalera y Joe Lider también va y golpeando a Super Mega por la espalda. Ahora lo lleva, pero es Super Mega quien estrella en un esquinero a Joe Lider. ¡Impresionante! Como estrelló a Joe Lider en ese esquinero. Y queda lastimado el de Guadalajara. Super Mega está subiendo la escalera al ring. Así es, vamos a ver qué. Se intentará ganar rápidamente esta batalla. Al parecer su estrategia es así, quiere acabar rápido esto. Quiere irse a casa. Sí, impresionante, Alberto, sin palabras. Mira como un azotón de la escalera a la cabeza y Joe Lider. Lo dejó semi-noqueado ese golpe con la escalera. Y nuevamente golpeando la cabeza con el pie Super Mega. Super Mega que está respondiendo al reto. Se le presenta esta... Es una oportunidad por el campeonato. Sí, y está respondiendo. Trae ganas, trae la fuerza. Ya descansó de su primer lucha. Y vamos a ver si puede representar dignamente a X-Lo como hasta el momento lo ha venido haciendo. ¿Sabes por qué aceptó Super Mega este compromiso? Porque él se quiere enfrentar contra Crazy Boy. Y qué mejor campeón contra campeón para sacar la supremacía extrema. Por algo lo aceptó, eh. Sí, así es. Porque eso tiene colita. Vamos a ver a Joe Lider. Aquí, ¿qué hace? Impresionante. Driver de Super Mega. Ahora lo tiene con un candado al cuello. Vamos a ver aquí mordiéndole la frente a Super Mega. Joe Lider, quien está lastimado en serio. Joe Lider que ha mostrado características tremendas. Quien ahora recibe unas patadas al rostro. Super Mega dominando momentáneamente las acciones. ¿Qué está sacando ahí Super Mega? Un bat de púas. Y la gente no puede creer que su ídolo local vaya a ser lastimado con eso. Y sí. Sí, Super Mega está abriéndole el rostro con este bat de púas. Le está abriendo el rostro. La sangre está brotando de la cabeza de Joe Lider. No puedo creerlo. Y ya brotó el líquido vital. Lastimado en serio Joe Lider. Vean el rostro. Pero Super Mega le está dando tiempo de recuperarse. Aunque le es difícil a Joe Lider. Vamos a ver qué pasa aquí. Parece que Super Mega está dominando la lucha. Esperemos que aproveche esta oportunidad Super Mega. Sigue lastimando. Mira nada más. La sangre brotando. Aquí no hay trucos. Aquí no hay mentiras. Esto es para hombres. Y aquí golpeando el pecho Super Mega. Y ahora con un machetazo. Vamos a ver. Se lleva Joe Lider a las cuerdas. Clotes Line sobre el cuello de Joe Lider. Super Mega festejando con el poco público que lo apoya. La verdad hay que decirlo. Están apoyando más al de Guadalajara quien ahora recibe patadas en el rostro. Es el campeón. Aunque sea campeón de X-Low. Pero es el Lido. Es el campeón local de Guadalajara. John Lider. Sobre una cuerda. Impactante esta lucha. Ya la gente está con la boca abierta Alberto. La gente no se para de sus lugares. Sigue las acciones en todo momento. La gente está respondiendo como responde el verdadero público de X-Low. Los que en verdad conocen la lucha libre extrema. Y ve la hora que es advertida. Son las 10, 10 de la noche. Y la gente. Una ya se tuvo que ir. Pero la gente sigue. Los amantes de la lucha extrema están ahí. Sí. Miren como apoyan las buenas acciones estas personas. El rostro masacrado de John Lider. Tremendamente masacrado. Y aquí ataca desde las alturas super mega. Y va a las cuerdas. Vamos a ver que intenta. Patadas a la cabeza de Joe Lider. ¿De qué está hecho Joe Lider? Y todavía el rostro. Porque eso es el rostro sobre la frente. Eso arde. Deja del golpe Alberto. El ardor que ha de tener ahorita Joe Lider en la cara. Joe Lider, perdón. Joe. Joe. Ya me están corrigiendo aquí. Bueno, Joe le digo. Es mi amigo. Y es mi amigo Joe. Joe Lider. Pero ve como sangra a tu amigo en este instante. Mira nada más. A ver señores aficionados. Si ustedes dicen que esto es pintura. ¿Cómo es posible? ¿De dónde le ponen la manguerita para que pueda escurrir el líquido vital? Es impresionante. La abierta tremenda. Yo le calculo unos 3 centímetros la abierta Alberto. Sí. Sí. Mínimo. Y la guerra es cruda Marco. Y esto es lo que se puede ver en una guerra de estos contendientes. De una lucha extrema. Son titanes estos. Sí, sí, de verdad. Son titanes. No hay más. No hay más aquí. Y aquí ahora con el mismo Bat de Púas. Un golpe sobre el brazo de Super Mega. Ahora Joe Lider desquitándose. Y sigue castigando. Y ahora castiga el rostro de Super Mega. Está siendo abierto por el Bat de Púas. Aquí no hay trucos. Aquí no hay nada. Esto es lucha libre extrema. ¡Ay, caray! Y patada con el Bat de Púas de por medio. ¿Quién diga que esto es mentira, Alberto? Por favor. Que se suba 5 minutos, ¿no? Ni un... Ni un... Ni un... Aceptar un castigo de esos. 10 segundos. Nada más, Alberto. Ya, vamos a ver si ahora el campeón quiere retener rápidamente. ¿No? Quiere castigar a Super Mega. Colocando la escalera allí. Vamos a ver qué intenta Joe Lider. Colocando a Super Mega. Golpeando. Y va a intentar su Roller Tunnel ya clásico en él. Se va hasta la segunda cuerda del otro extremo. Y de extremo a extremo intenta el castigo con rodada del Tigre. ¡Impresionante! Se salió Super Mega. Doblaron... Dobló la escalera, Alberto. Dobló la escalera. Todo su peso proyectado sobre la escalera. Ahora sí, yo vuelvo a lo mismo, amigo aficionado. No voy a decir que es una escalera de oblea de plástico. Es lámina pura. Lámina pura galvanizada. Con remache pop del número 5. Tú las conoces bien. Sí, sí. Esas escaleras fabricadas de lámina galvanizada y en lugar de poner tornillo tuerca es un remache pop de 5 pulgadas. Y aquí Super Mega ataca con patadas voladoras con la escalera de lámina galvanizada. Y lastimado el cuello, Alberto. Mira nada más. Esto parece que es un Cristo este señor de veras. Mira nada más. ¡Qué bárbaro! Aquí Super Mega está masacrando a Joe Lider. Super Mega también ha recibido lo suyo. Pero está entero, Alberto. Velo. Super Mega está entero. Pues espero como integrante de X-Low, que soy miembro de la empresa, espero que Super Mega nos regrese del campeonato. Vamos a ver si sí puede. Aquí que intenta con Joe Lider. Vamos a ver si está en las alturas Super Mega. Está en las alturas Super Mega. Joe Lider lo empuja y cae. Fauleándose contra la escalera. ¡Sómate, papá! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante el golpe que se dio! Super Mega con la escalera. Oye, Alberto, aunque nosotros trabajamos para la empresa X-Low, ¿qué te parecen estos legadores de la NWG, Alberto? Muy duros, experimentados. No son los clásicos que abren una empresa supuesta de lucha libre extrema y que en realidad son niños jugando. Aquí ellos han demostrado conocer la verdadera lucha libre extrema. Joe Lider es el actual campeón de X-Low y eso habla muy bien de NWG. O sea, que uno de sus miembros sea campeón de X-Low. Habla muy bien de esta empresa. Por otra parte, Crazy Boy es campeón de la NWG. Es un nivel muy aceptable cuando aquí ve cómo queda la cabeza atorada en la escalera. Castigo brutal por parte de Joe Lider. Es impresionante. Y va a intentar ya acabar con esto. Joe Lider quiere acabar con este sufrimiento que le ha llevado el campeonato de peso completo Junior X-Low. Y Joe Lider está a punto de ganar. Super Mega, ¿qué va a hacer? Super Mega, ¿qué va a hacer? Está yendo a las alturas Super Mega. ¿Qué va a intentar contra el campeón? Lo derriba desde las alturas Super Mega derribando al campeón Joe Lider. Quien buscaba retener de una manera rápida. Pero no puede. Super Mega se lo impidió. No, no, esto es tremendo. Es una carnicería la que estamos viviendo. Pero yo quiero felicitar a ambas empresas y a todos los gradadores que las componen. Porque han dado un gran espectáculo de lucha libre, tanto clásico como extrema. Mis felicitaciones y me quito el sombrero. Y aquí golpeando con el puño cerrado. O una cadena, Alberto, mira. Sí, pero con el puño cerrado y la cadena, no me dejaste terminar. Y ahora un sillazo en el rostro de Mega sobre Joe Lider. Mega ha respondido en realidad. Y ahora lo lleva y lo azota contra la pared. Derribando unas tablas que se encontraban apiladas allí. Impresionante. No, no, no. Es algo. Por ahí hasta salieron las damas que no lo creen. No lo creen. Inclusive en esta función, Alberto, está el promotor, Don José. El promotor de Tuntitlán. Don José Hernández. Con su familia. Desde México vinieron a apoyar a Exlo. Así son los fans de Exlo. Así son los fans y me quiero incluir entre ellos. Y ya vamos aquí. Mega apoyándose en una silla con Mortal al frente. Castigando a Joe Lider. Y el comisionado de Box y Lucha de Guadalajara. Está impresionado. A lo mejor en su vida había visto algún tipo de espectáculo de estos. La entrega total de estos titanes. Porque ya no son gladiadores. Son unos titanes. Los titanes. Vemos aquí a Joe Lider. Que Super Mega está a punto de ganar el campeonato. Pero no. Lo bajó de un lamparazo en la espalda. Y la lámpara le queda marcada sobre la espalda a Mega. Ardiéndole. Jamás no poder. Y sigue con el trozo de lámpara. Ahora en la cabeza. Se lo está reventando. No lo puedo creer. Esto es lucha extrema. Y ahora vamos a ver que prepara Joe Lider. Joe Lider. Que prepara. Pero va muy mermado. No es para menos. La herida que tiene en la frente. La gente del staff está apoyando. Está apoyando a Joe Lider en lo que intenta. Y ahora prepara Joe Lider una serie de sillas allí. Si no, no es increíble. Aquí dígate que aquí si quiero hacer una crítica constructiva. Que cuando son las funciones de X lado. El staff técnico tiene todo preparado. El luchador no tiene que ir a buscar las cosas. Ahí está el staff técnico. Aquí lo que le falta a la NWG es una crítica constructiva. Más gente en su staff técnico. Porque eso lo tienen que hacer los de staff. No el luchador. El luchador simplemente busca las armas que va a utilizar. Las sillas y las tablas. Pero tiene que estar a la mano. Sí, claro. Ahí prepara una cama. La cama de las buenas noches. Vamos a ver aquí a Joe Lider. Parece que va a ir por el campeonato. Parece que va a ir por el campeonato. Joe Lider engañando a Super Mega. Y ahora es Super Mega quien va por una lámpara. Joe Lider está a punto de retener. Joe Lider estaba a punto de retener. Después de que esa lámpara chocara violentamente con su espalda. Y le cayeron los vidrios a nuestro compañero Miguel Moguele. Ve el rostro ensangrentado también de Mega. Y festeja ahora Super Mega con el público de Guadalajara. Que no está muy contento con él. Y ahora abriéndole el brazo con la lámpara. Joe Lider trata como de lugar de salirse de ese castigo brutal. No, no, no. Esto es de verdad que es una masacre esto. Es una carnicería. Y ahora vamos a ver qué prepara. La otra obviamente Joe Lider está preparando. Está enderezando la silla que rompió con su espalda. Porque si no funciona. Y si llegara no a haber escalera. ¿Qué pasa ahí Alberto? Pues... ¿La brinquito? Tiene que hacer de una u otra manera. Recuerdo que el primer campeón de X-Lo. Se coronó apoyándose en una silla. Después de que la escalera quedó destrozada. Destrozada. Eso le pasó ¿sabes a quién? Al brazo de oro o de plata. Sí, sí. A esa lucha me refería. Fue el primer campeón. Recordemos que el brazo de plata. Bien poquito también. Bueno, el que le ganó ahora en tiempo de campeón es Tiger. Hay que preparar Alberto. Aquí prepara un vuelo sobre la cama infernal. Vamos a ver a Joe Lider. Se quita Super Mega. Y el mortal es fallado. Cayó con la espalda. Y Super Mega se burla. Mostrando la superioridad de X-Lo sobre NWG en estos momentos. Yo quiero felicitar a mi compañero camarógrafo Enrique Puebla Cázares. Qué toma tan espectacular nos regaló de veras. Adivinando lo que iba a hacer el gradador. Y aquí los paramédicos están revisando a Joe Lider. Parece que ya no puede continuar. Super Mega tiene todo para ganar. Super Mega tiene todo para ganar. Vamos a ver. Los paramédicos lo están atendiendo. Le están poniendo un collarín inclusive. Y se lo van a llevar. Parece que esto ya se acabó. Pues sí. También mandamos un saludo a nuestros compañeros otra vez. A Ángel Contreras. Camarógrafo estrella. Y lo mismo que Guillermo Aranda. También un saludo al director de esta producción que es Ernesto Can. Porque es que está manejando las cámaras. En este momento le están poniendo el collarín. Y Mega está ya a punto de ganar el campeonato. Pero. ¿Qué dice Super Mega? Vamos a ver. ¿Qué hace? Dice que no. No lo quiere. No lo va a tomar. Es que así son los luchadores de Glo. No lo va a tomar. No lo va a tomar. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Dice que no le gusta ganar así. Que no va a ganar así. Estaba más preocupado en estos momentos por la salud de su rival. Se va en camilla y. No se va burlando de él. Qué preocupado Alberto. Por favor toma crece en los Santos Reyes. Deportivo. Va a decirle que. Deportivamente está. Y Joe Leader. Va a retarlo. Joe Leader está quitándose. Bueno se está saliendo de la camilla. Joe Leader está. Siendo apoyado ahí por un paramédico. Le pide que le quite el collarín. El paramédico accedió. Y ahora sí. Bajó la responsabilidad de Joe Leader. Pero. De verdad. Un gesto. Quizá no. Cabañeroso de Super Mega. Pero sí de hombres. De decir. Yo no gano así. No gano de esta manera. Se lo fue a decir en su cara. Simplemente sabes que. O nos damos bien o no nos damos. Y aquí Super Mega le dice. Bueno regresaste. Y vamos a ver. Aquí está Super Mega preparando un lance sobre Joe Leader. Super Mega está arriba del ring. Vamos a ver que hace aquí Super Mega. Y aquí vemos. Mortal al frente. Fallado. Por parte de Super Mega. La espalda debió quedar destrozada después de ese impacto. Y cayó sobre el piso. Y cayó sobre el piso. Porque la duela del básquetbol está alrededor del ring. Esto que estamos viendo amigo aficionado es piso concreto puro. Y Leader está también acabado eh. Leader está acabado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo lo veo ido. Y no es para menos eh. No es para menos. Tanto castigo recibido es increíble. Sí, sí, sí. Y aquí puede ser el fin para Super Mega. Leader parece que no está seguro de haber acabado con Super Mega y prepara algo más. No, y de hecho Super Mega está recuperando. Se parece también estar esperando el momento justo de subir al ring. Una lucha de verdad impresionante coronando esta noche llena de acción, de emoción y de verdadera lucha extrema. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa con el joven Joe Leader. ¿Qué está buscando ahí? Está sacando de una caja lámparas. Sí, mira, llevaba su dotación para su casa pero dijo que se quede la familia sin luz. Las voy a emplear aquí. Sí, dicen que Joe Leader en realidad fue el precursor de la lucha extrema aquí junto con Dragon Shield. Y lo han demostrado, de verdad que esta empresa ha demostrado tener una muy buena calidad. X-Low lo ha reconocido así y ha accedido a este enfrentamiento. Vamos a ver aquí qué prepara una cama de sillas con lámparas. ¿Tú sabes qué canción le gusta mucho a Joe Leader? Lámparas sin luz. Porque todas las rompe. Es un chascarrillo. Después de tanta sangre, humoran los amigos televidentes. Que afloja la tensión, ¿no? Sí. Y aquí un codazo de Joe Leader sobre Super Negro. Y mira nada más. Y se siguen dando estos gladiadores. Esos son titanes, ya no son gladiadores, son titanes. Se siguen dando y deleitando al público que pagó una entrada. Que la gente está muy satisfecha. Afortunadamente, yo ya he visto lucha extrema. Pero qué bárbaro. Este mano a mano es de los mejores que he visto. Felicidades a Super Mega. En realidad, ha hecho una excelente lucha. Les soy sincero. Super Mega no era de mis simpatías. Este... De hecho, alguna vez llegó a insultarme. Si tú bien lo recuerdas. Pero hay que reconocer. ¿Y quién llega aquí? Crazy Boy. Es que ya te cae bien porque es su amigo. Crazy Boy. Crazy Boy. Mira, por algo te cae bien ya Super Mega. Porque ya hizo dupla con Crazy Boy. Impresionante. Azotando. Azotando allí. Haciendo un Power Bomb. A Joe Leader sobre las lámparas. Y Crazy Boy le dice, ese campeonato es Dex Low. Y ese campeonato es mío. Y allí va Super Mega. Preparando. Preparando la victoria. Preparando la victoria. La gente está gritando un nombre. La gente está gritando. Alguien que en este momento llega y golpea con la silla Super Mega. Quien cae de la escalera. Falla Crazy Boy. Y ahora Shiryu. Es Dragon Shiryu quien ha venido a auxiliar a su viejo rival. Recordemos. Pero ahora Super Mega se encarga de él sacándole el ring. Fuera del ring los dos invasores. Te digo una cosa Alberto. Crazy Boy como campeón de la N del UG. No debió de haberse prestado esto. No debió de haberse prestado. Siguen masacrando a Ayota. Ya el pique ya es Joe Leader y Super Mega. Pero me extraña de... Martinete impresionante de Joe Leader sobre Super Mega Marco. Un Martinete de los que aquí sí están permitidos. Y Super Mega sigue. Super Mega está preparado para recibir ese tipo de castigos. Y ahora vamos a ver aquí a Joe Leader que hace. Vamos a ver a Joe Leader. Ya definitivamente aquí auxiliándolo. Van Terminator por parte de Joe Leader. Con lámparas de por medio. Y los vidrios a los ojos. Las astillas. Impresionante. Esto fue una masacre. Ya Super Mega no podrá levantarse después de eso. Joe Leader intenta subir. La escalera ya está muy frágil. Super Mega. Ya no pudo. Intentó pararse y ya no pudo. Y ahí va Shiryu a auxiliar a su compañero. Y parece que tendremos campeón por rato más. Intenta. Pero lo retuvo. Joe Leader retiene el campeonato. Retiene Joe Leader y esto se acabó. Bueno te agradecemos Alberto tus comentarios. Sabemos que tienes que salir de viaje. Te deseamos el mejor viaje y que todo salga bien. Saludes a tu familia. Que todo esté muy bien. Muchas gracias y vámonos con esta toma. La caída de Joe Leader fue impresionante. Pero retiene el campeonato. Y en realidad una felicitación a Super Mega que lo hizo muy bien en este mano a mano extremo. Y que me dices del metiche de Crazy Boy. Bueno creo que no debió prestarse a eso. Y Shiryu llegó a auxiliar a Joe Leader. Hizo que se nivelaran las acciones. Pero merecido el triunfo de Joe Leader. Y ahí Crazy y auxiliando a Mega. Pues yo siento que va a haber una muy buena dupla lo que es Crazy Boy y Super Mega. Y con el Mosco. Pero parece ser que el Mosco va a tener una sanción. Aunque se enteraron que estaba lastimado. No tuvo la atención de avisarlo. Y va a recibir una sanción. Un castigo. Por no presentarse él y explicar su lesión ante el público. Porque ustedes como público merecen el respeto. Y los gladiadores lo dan. Porque gracias a ustedes los gladiadores serán al máximo arriba del cuadrilátero. Bueno ya quedando yo solo aquí. Seguimos con los comentarios. En este momento va a hablar Joe Leader. Y van a decirse muchas cosas. De antemano esto le agradecemos la preferencia. Oímos las palabras de Dragon Shield. ¡Aquí! ¡Sala! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todo! Bueno amigo televidente, por motivos del audio No, del equipo de sonido Del gimnasio en México No se entienden bien las palabras Pero si quiero pedirle el comentario A un amigo Ángel Contreras ¿Qué te pareció esta lucha Ángel? Bueno yo creo que valió la pena venir desde México Ya que nosotros somos admiradores De la lucha extrema y siempre vamos a estar con ellos Y este fue un buen espectáculo Que nos ofrecieron aquí en Guadalajara Bueno te agradecemos Ángel Próximamente va a ser también comentarista de esta empresa Pues no queda más que Queden con estas imágenes amigo televidente Porque esto es sin palabras ¡Gracias! 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 Bueno amigos como pueden observar Esto fue una carnicería Todos estos radiadores se entregaron al máximo Bueno se puede decir que NWG contra X-Law promete más Más batallas Porque hay mucho más que ofrecer Bueno esta fue una producción de Ayala Video Film Para producciones Ángel Video Filmaciones En las cámaras estuvieron mis compañeros Enrique Puebla Cázares Ángel Contreras Guillermo Aranda Su servidor Marco Ayala Les da la más cordial de las gracias Por habernos permitido llegar ahí a sus hogares Y recuerden X-Law y NWG Hay para rato Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!